Muy bienvenidos a Noticias al Día. Lo hemos dicho muchas veces en este espacio y en otros medios, que México y Chihuahua están viviendo una etapa muy sui generis en lo que significa la democracia y la política. Llega el momento en que se quitan la máscara quienes sin un principio ideológico definido han buscado el poder por el poder. No les ha importado el principio ideológico, el programa de acción, la motivación de los partidos políticos desde su fundación para poder buscar, mediante el voto popular, el poder. Nos resulta tan difícil aceptar que en el momento actual quienes defendieron como gatos boca arriba, dice el dicho, ¿no?, a su partido político en el pasado, que en ese caso era el PRI, era el PAN y en una forma secundaria el PRD, quienes defendieron contra viento y marea la búsqueda de nominaciones partidistas para cargos de elección popular, hoy en día les importa un bledo, el principio ideológico del partido en el cual militaban por mucho tiempo, mientras era el vehículo para llegar al poder. Nos resulta difícil aceptar que en el momento actual un Carlos Burruel, un Carlos Burruel, panista de cepa de toda su vida, haya dejado las filas del Partido Acción Nacional para buscar, háganme el grandísimo favor, buscar por Morena la nominación para obtener, obtener una vez más, la presidencia municipal de Chihuahua. Nos resulta, perdón, nos resulta difícil aceptar que un Marco Quesada, también PRIista, expresidente municipal, expresidente del PRI y otros cargos de elección popular en este partido político, hoy esté buscando el apoyo de los morenistas para la candidatura a la presidencia municipal. Un Miguel Rix, destilpe panista en su familia toda la vida, ahora queriéndole hacer las contras a su partido que toda la vida fue el protector de su ambición política, ahora buscando la nominación por un partido de oposición al PAN. Pero, dentro de todo esto, lo que menos nos sorprende, por ejemplo, es que Lupita Pérez Domínguez busque la nominación de Morena a la candidatura para la presidencia municipal de Cuauhtémoc, porque cuando menos en el caso de Lupita Pérez Domínguez, se observa, y por supuesto que se analiza, que nunca ha perdido sus principios políticos, sea cual sea el partido al cual, en este caso el PRI, al cual perteneció durante mucho tiempo, y dentro del cual, evidenció su postura de una dirigente política que tuviera congruencia con los principios, no del PRI, sino los principios fundamentales de una equitativa forma de buscar el gobierno en favor del pueblo. Lo que sí nos sorprende mucho, es que don Jesús Velázquez, aquel que andaba peleando o el liderazgo de la Confederación Nacional Campesina, y que fue mucho tiempo un PRIista de esos que defendían, como diera lugar, a su partido, ahora, está nominado para ser candidato a la presidencia municipal por el PAN, háganme el favor, en el caso del municipio de Guadalupe y Calvo. Jesús Velázquez, por el PAN, se preguntó una persona a quien le informamos que así era el rumbo político que estaba buscando ahora el sempiterno PRIista, Jesús Velázquez. Sí, por el PAN, no importa el partido, lo que importa es buscar el poder. Ahí está Yaco, otro de los que, sin decoro alguno, han traicionado al PRI, y ahora ha dado evidencia de traicionar a Morena. Pero, en fin, la búsqueda del poder no tiene límites. Lo que sí pone en un predicamento al elector de saber de qué manera ejercer el sufragio en las próximas elecciones, cuando ya hay de, ¿cómo dice el dicho este? De chile, de dulce y de manteca, en lo que se refiere a los tamales. Convirtieron los partidos políticos en una tamaliza. El elector tendrá que analizar muy bien por quién ejercer su voto en las próximas elecciones. En el caso de que los arrevistas a Morena, los desertores del PAN y los traidores a sus principios, busquen el voto de elección popular. En manos de ustedes, queridos lectores y queridos amigos que escuchan y ven este programa, y quienes tienen la responsabilidad del futuro de Chihuahua, ojalá que exista. Lo vuelvo a repetir y a enfatizar exista la certidumbre y sobre todo la madurez para que ahora que ya no nos chupan el dedo o ya no nos chupamos el dedo, podamos ejercer el voto con responsabilidad. Gracias. Gracias.